Como se desata Bajo el río ansiosa La cumbia amperita Que la cumbia la alborota Ay, cómo estremece Todo el cuerpo de emoción En febril compendio Como herida del tambor Ahora en campo Ella grita entuchasmada La cumbia amperita Cuando zarandeas Y le repican los tambores La cumbia amperita Y es que cuando baila Eso sí es sensacional La cumbia amperita Cumbia, cumbia grita Cumbia ardienta Y tropical La cumbia amperita Cumbia amperita Cumbia amperita Cumbia amperita Música Oye, como se desata bajo el ritmo ansiosa La cumbiamberita que la cumbia la alborota Hay como estremece todo el cuerpo de emoción En febril delirio como herida del tambor Abre el campo ella grita entusiasmada La cumbiamberita Cuando zarandeas y le repican los tambores La cumbiamberita Y es que cuando baila eso si es sensacional